Quiero ganar una vez por lo menos. Creo que es por eso que sigo jugando. Soy de La Plata. Muy verde, todo muy lindo. Se disfruta como más que nada caminar. Antes también hacía mucho deporte. Me gustaba mucho competir, la verdad. Pero los juegos siempre me gustaron más, entonces como que no quise seguir intentando poner fútbol tampoco. Mi mamá no me hacía tantos problemas, mi papá tampoco. Ellos sí querían que yo siguiera yendo a la facultad. Representando a Argentina tenemos a Furious Gaming. Empecé a jugar en Furious. Tuvimos después como los circuitos de leyenda. Lo que me molestó fue no haber ganado la parada que se hacía en Argentina. No llegué y me acuerdo que fui a verla y hubiera deseado jugarla. Y después de la primera, empecé a jugar con Gonto, con Hydra y con Metas y Prodi. Con ese nuevo Furious se llegó a la parada de Colombia. Tesla Gaming. Ellos son Furious Gaming. Se puso difícil. Gontito creo que smiteó un Baron en 4000 de vida. Pero nunca me voy a olvidar de Prodi con su Lucian. Creo que le pegó dos básicos a las torretitas de Hamer sin querer. El Nexus quedó un hit. Intenta meterse en la final. ¡Expervenio! Y por culpa de eso como que no pudimos ganar. No lo puede creer Furious que va a ser un golpe anímico terrible. Me avisaron que si ibas a jugar presencial sí o sí y que tenías que ir a vivirte a Chile. Yo tampoco como que quería alejarme de mis viejos. Creo que hasta ahora me cuesta mucho más irme que en esa primera vez. La verdad que la fase de grupo fue la mejor literal. Pero creo que siempre faltó como un coach. GG a favor de Furious Gaming dejando entonces el marcador 2 a 2. Se llegó al 2-2 y el último juego como que fue desastroso. Estaba todo para ganar pero bueno como que no se pudo. Yo terminé jugando en Halston después de eso. Fue el primer split que jugó Warren también a DeCarrie. Fue una bestia desde el primer split. Era confiable. Vos le daba las cosas y sabías que iba a ser magia. Como que Furious lo conocía demasiado. Como que estaba cómodo. Era mi zona de confort. Cuando todos los contratos vencían me acuerdo que tenía esa oferta. la de Rainbow. Y terminé aceptando sin conocer a ninguno. A Grel, a Lesa, a Baula. No conocía a ninguno de ellos. La verdad que Lesa es el mejor jugador con el que jugué. Lo bueno de ese equipo también era que había otros players muy buenos mecánicamente. Como por ejemplo Grel. Esa final fue muy linda la verdad. Dimos todo para tratar de ganar. Pero igual aún así no se ganó. Esto puede ser el fin Corsario. Es lo que estaba buscando. Se perfilan para ser el primer campeón de la liga Movistar 2019. Esa es un paso de ganar y termina perdiendo otra vez. Si bien nuestra fase de grupo fue muy mala. Comparada al del Espio anterior. Sinceramente siento que podemos ganar a cualquiera también. O no. Lo parció a la mitad. A mi me encanta. Literal amo a Argentina. Y no sé estaría como bueno quien tiene el apoyo de Argentina en estas situaciones. No. 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 No.